Hola amigos y amigas del universo Android, bienvenidos de nuevo a Cellular Clip, vuestro canal de noticias de tecnología sobre el mundo Android. Habéis visto que serio me pongo, es para dar imagen de marca. Bueno, comenzamos, vamos a ver, tenemos una novedad concretamente de la marca Blubo, novedad que ya se esperaba de hace tiempo y yo considero que es súper interesante, nada menos que se une a los fabricantes de marca china con terminales de pantalla curva. Nos traen un terminal que es el Blubo Edge. ¡Comenzamos! Pues sí, después de que Airphone con su S7 también hiciese los pasos, los primeros pasos y andadura para crear un terminal de pantalla curva, pues aquí se une Blubo también que está dando a ver que es una marca que está avanzando y mucho a lo largo de este año. Bueno, pues este dispositivo, la verdad que como podréis ver en las fotografías, tiene una pinta estupenda. Bien es cierto que luego las características son unas características menos premium, vamos a decir, pero sí que han querido conseguir una semejanza bastante igualada, vamos a decir. Permitidme ese juego de palabras. Bueno, pues comenzamos. Procesador, como no puede ser de otra manera, 6737 de MediaTek, un procesador A1,3 de un Quad-Core con una Mali-T720, la MP1 concretamente. Por lo tanto, como podéis ver, no es un procesador muy alto. Luego, contamos con el siguiente, lo que es en memoria RAM, serían 2 GB de RAM con almacenamiento a 16, poquito en este sentido, la verdad. Con ampliable, eso sí, a través de tarjeta microSD A256. Y lo más importante del terminal, pantalla curva, pantalla del fabricante fabricada por Sharp, por lo tanto, se presupone una buena pantalla. Es resolución HD en 5,5 pulgadas. Es protección Gorilla Glass 4 y, bueno, parece ser que han puesto un doble cristal para que tenga una mayor protección. En cuanto a los marcos, nos hablan de 0,8 milímetros, por lo tanto, estaría bastante bien conseguido en este aspecto. Aspecto fotográfico, que también hablamos de él. Bueno, no es premium, para ningún sentido. A ver, como hablamos, es un sensor de Sony IMX219 y sería cámara trasera de 8 megapíxeles, cámara delantera de 5 megapíxeles. Eso sí, como siempre, interpolado mediante software, podemos llevar a 13 y a 8 megapíxeles. Poquito más que hablar de ello. Ahora llegamos ya a uno de los apartados, para mí, que quizás esperaba un poquito más de ello. Siempre esperamos más de ello. Que es el apartado de la batería. 2.600 miliamperios. Se me hace un pelín corta. Me gustaría que hubiera sido un poquito más grande. Bien, es cierto que, claro, que con el tema de lo de la pantalla curva, cuerpo curvo, entiendo que esto tiene que dar problemas a los fabricantes para crear una batería de mayor autonomía. Para eso está el IMXD, que tienen, bueno, pues marcas ya de mayor renombre, que para eso tienen pelas para poder estudiar sobre esto. Y aún así se llevan hostias. O sea que, así están las cosas. Bueno, pues luego en el apartado de la conectividad contamos con DualSync, luego lo que es 4G y lo normal. Wi-Fi, Bluetooth, GPS y tiene una novedad, una novedad dentro de la marca, que tiene un sensor de ritmo cardíaco, que lo encontraréis en la parte trasera, justo pegado al flash de la cámara trasera. Y como no puede ser de otra manera, lector de huellas, un lector que nos indica el fabricante de una velocidad de 0,1 segundos, por lo tanto tiene que ser bastante rápido, y reconocimiento de 360 grados, como viene a ser habitual, vamos a decir, los últimos lectores de huellas que se implementan en los dispositivos. En cuanto al apartado ya estético, colores, dorado y negro. Y las dimensiones las apunto ahora mismo. No, 151 por 72 por 8,6. No está mal, pero hay otro apartado que para mí se ha ido un poquito. Es concretamente el apartado del peso del dispositivo. Estamos contando con 203 gramos concretamente. Un poquito pesado, la verdad, en ese sentido. Bueno, pues esto es lo que os tenía que comentar sobre este dispositivo. Bluvo lo acaba de publicitar hace muy poco tiempo, muy pocos minutos. Por lo tanto, era esperado, como os comento. Es un fabricante más que se une al tema de la pantalla curva. Y va a haber más novedades sobre el Bluvo. Os informaré de ello en otro vídeo. Y os dejo, por cierto, una cosilla que me he encontrado navegando por internet. Que soy un poquito inquieto con ello. Y mirad lo que me he encontrado. ¿A qué os parece curioso? Dentro de pocos días hablamos de ello. Bueno, amigos y amigas, pues hasta aquí ha llegado estas noticias que tenía sobre este terminal de la marca Bluvo. Espero que os haya gustado el vídeo, os ha sido así. Podéis pulsar al like y suscribiros al canal. Hasta luego, amigos y amigas. Adiós.